Tírale al ángulo Prácticamente se despidió de la Copa Libertadores con esa goleada de 4-0, José Saturnino Cardoso ya puso su renuncia, ya no quiere dirigir, siente que si no califica no le está ayudando al equipo, entonces ha pedido su renuncia al terminar el torneo. ¿Quién sabe si se lo acepten? ¿Por qué? Porque es un año importante para el Toluca, es el año del centenario y pues qué mejor que lo dirigiera el Diablo Mayor que es José Saturnino Cardoso, entonces no sé si lo acepten, yo espero que no y me gustaría ver el Toluca al siguiente torneo con Cardoso, pero pues aquí en Monterrey ya es primer lugar, si gana el siguiente partido creo que empata el récord de puntos de torneos cortos que lo tiene Cruz Azul, entonces pues creo que el Monterrey pues tiene todo para ganar, tiene mejor plantel, va mejor en la liga, en la mejor posición, ya va a ser el número uno, vamos por el Monterrey de local. El siguiente partido es Pachuca contra Chiapas, ya saben que a mi me encanta como juega el Pachuca, que los muchachos estos jóvenes juegan impresionante, juegan rapidísimo, tocan muy bien el balón, tienen mucha técnica, corren y tocan y de manera precisa, entonces creo que el equipo de Pachuca le va a ganar a Chiapas, y Chiapas pues ya sabemos que tiene muchos problemas, no les pagan a los jugadores, se dice que van a vender la franquicia y este partido si la golpe lo juega y no se arruga como lo ha venido haciendo durante toda su carrera, pues se va a llevar bastantes goles en el punto de vista, entonces yo creo que el Pachuca va a ganar este partido tranquilo y va a poner en peligro, va en tercer lugar, va a poner en peligro a la América de quedarse con ese segundo lugar, porque el primero ya sabemos que el Monterrey ya no lo soltó, entonces creo que el Pachuca le va a ganar a Chiapas tranquilamente. El siguiente partido es el Sinaloa, que ya está en la segunda división, contra el León, el León que también tiene 27 puntos, que quiere aspirar a un segundo puesto también, pues yo me voy a ir por el visitante, por el León, va a ser el último partido en primera división de Sinaloa, entonces va a ser un partido de despedida para el Sinaloa y creo que eso le va a afectar futbolísticamente, porque el León sí necesita ganar, entonces yo me voy por el León en este partido, por el visitante. El siguiente partido es el León contra el Mónaco, los dos tienen 62 puntos allá en la Liga Homme de Francia, es un partido complicadísimo, porque el que gane asegura prácticamente puestos de Champions League, va directo a la Champions, van en segundo y tercer lugar, sabemos que París ya es campeón allá en Francia, el segundo lugar y el primer lugar van directo a la Champions League, el tercer lugar se va a la cuarta ronda de Champions League. Entonces este partido es por el pase directo a Champions League, yo creo que el Mónaco va a ganar de visitante, porque el León últimamente, en el pasado reciente ganó 8 campeonatos consecutivos, hizo algo histórico allá en Francia, después de no haber ganado ni siquiera un solo campeonato, ganó 8 en fila, pero el Mónaco ya sabemos que lo acaba de comprar una persona millonaria, entonces creo que va en directo el Mónaco a Champions. El siguiente partido es el Roda contra el Willem, pues quedan 3 partidos allá en Holanda, el Roda tiene 34 puntos, el Willem tiene 36, que es el Willem, así se pronuncia en holandés, tiene 26 puntos, creo que va a ganar el Roda, el Willem está en zona de descenso, pero yo me voy por el local por el Roda y va a haber otros dos partidos donde el Willem pueda hacer cosas, de los últimos 3 está en el tercer lugar, entonces puede todavía salvarse. En el siguiente partido es el Carpi contra la Lazio, la Lazio, pues la Lazio ya tiene 51 puntos, Carpi 35, el Carpi está peleando el descenso, ya les dije que está el Frosioni y también el Gelas Verona, el equipo de Rafa Márquez, ya están en segunda división, falta uno, entre ellos puede ser el Carpi, puede ser el Atalanta, puede ser el Odinese, la Lazio no, entonces el Carpi le va a tener que jugar con toda la Lazio, y la Lazio últimamente ha jugado bien, viene de golear 5 goles a 1 a la Odinese y también es algo importante, le ganó también al Inter de Milán 2-0, disculpen, entonces va muy bien la Lazio, la Lazio está en media tabla, ya no va a Europa, pero no desciende y el Carpi necesita los puntos, quedan dos partidos, pues es algo difícil, pero creo que la Lazio se va a empilar con la victoria, vamos por la Lazio y preocuparse los del Carpi porque se pueden ir a la segunda división. Y el último partido es las palmas contra el Atlético de Bilbao, las palmas que prácticamente se han salvado del descenso con 43 puntos, entre 40 y 42 puntos te salvas del descenso, ya tienen 43, están salvados matemáticamente y van contra el Atlético de Bilbao, que el Atlético de Bilbao pues está peleando Europa, entonces nos vamos a ir con el visitante, con el Atlético de Bilbao. Y pues muy bien amigos, este ha sido el concurso de la revancha de ProGol, 1835, mucha suerte. Tírale al ángulo.